¿Qué quieres? Llamad a Casillas que en el jardín de Casillas ahora. Eso te iba a decir, ¿qué quieres? ¿Meterte en el jardín de Casillas ahora tú? ¿Te ha ido o qué? La solución es rápido, me han hackeado. Escúchame una cosa, pero si es que le escribió Paco y Paco le dijo, Paco, ¿qué estás? Hasta la polla de que te adjudiquen novias, ¿no? Y dice él, tal cual. Lo cuenta Paco en antena y luego alguien le debía decir va, pon una excusa y quítalo. Pero ese es que es peor el remedio que la enfermedad. Claro, tú, yo, vamos. Yo creo que al final Puyol es el que más o menos... Oye, te digo una cosa, además, es una cagada muy mía. Es decir, es una cagada que hacemos todos. O sea, que en el ámbito privado, pues al final te calientas porque estás viviendo una situación que te toca los huevos y explotas de esa manera. Con lo cual, oye, me he calentado, pido perdón, no era mi intención. Pero a mí lo del hackeo, sobre todo a mí que me llame gente de comunicación, pues sí. Intentando convencerte de que era un hackeo, digo, oye, a mí no... Y si es un hackeo, ¿para qué coño pides disculpas? O sea, ¿que estás pidiendo disculpas en nombre del hacker o cómo va esto? Claro, claro. Te han hackeado y en vez de ser la víctima eres un culpable. Ahora pedir perdón. Pero, pues por eso, porque hay veces que... Hay gente que es incapaz de asumir una responsabilidad, ¿eh? Entre ellos, muchos de los que estamos en comunicación. Decir, ah, si nadie va a saber si te han hackeado o no. ¿Quién va a hacer una investigación de eso? Bueno, la verdad es que, vamos, el que tenga tiempo para hacer una investigación de si han hackeado casi ya de verdad es una gilipollez. Ya está, pides perdón. Pues es que solo viendo la dinámica ridícula más no poder que está siguiendo Casillas desde hace tiempo... Ah, ¿sí? Hostia, palito de cortegana a Casillas, ¿eh? Palito de cortegana a Casillas, ¿eh? O sea, yo no sé cómo no tiene... Todos estos expertos en comunicación, yo no sé cómo no le dicen que se tape un poco. ¿Por qué, por qué, por qué la dinámica ridícula? Pues sí ves, luego te pueden gustar más o menos sus opiniones, pero ya solo si ves, hablando de TikTok, sus vídeos en TikTok... Ah, ¿sí? ¿Tiene TikTok Casillas? En fin. Es que estamos... Sí, sí. Es que somos muy bienes. O sea, es de una vergüenza ajena que cuesta ver los vídeos, de verdad. En serio, a mí, es que no... No tiene, no tiene... Lo aclaro por si acaso, no tiene nada que ver con aquella antigua guerra de maurillismo, casillismo, que si es topo, que si no es topo. ¿Tú estuviste en el maurillismo alguna vez atrincherado, cortegana? No, no. Un poco, o sea, creo que hizo muy buen papel en el Real Madrid para parar un poco. O sea, creo que si no Guardiola en el Barça podría haber tenido unos cuantos años más y que al final acabó sacando de Kizu y acabó sentando las bases. No voy a decir que, como algunos mourillistas, casi que la décima y las tres Champions seguidas fueron gracias a Mourinho, pero creo que sí que dejó una base importante y que hizo unos movimientos que luego fueron clave con algunos fichajes, sin ir más lejos el de Modric. Pero luego... La yihad mourillista, muchos luego se han reformado. Mira, Yigi, streamer de éxito. O sea, luego hay gente que se ha reformado. O sea, que han ido adaptando sus opiniones. Se han reciclado. Se han reciclado. El mourillismo, a diferencia del guardiolismo, que seguimos en la trinchera y ahí pegando tiros, el mourillismo ha tenido una transición balsámica espectacular. Mira, mira, mira ese vídeo. A ver. A ver, TikTok de Casillas. ¿Qué pasa? Está muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira, mira. Que yo no soy nadie para decirle a nadie lo que tiene que hacer. Pero 42 años va a ser el año que viene. 41 tiene. Pero yo... Oye, que él se siente joven y que me parece muy bien y que TikTok también es para todos los públicos, pero... No sé, mira este que está en blanco y negro también la buena pinta que tiene. A ver. Está muy bien. A mí me parece un poco... A mí me parece un poco cuando te deja la novia e intentas parecer feliz o algo así, ¿no? O sea, me parece muy forzado todo lo que hace. Quiere parecer ahí más joven de lo que es, yo creo. Pero bueno... Yo entiendo que la gente de comunicación que le lleva le habrá dicho que hay una oportunidad en TikTok y que le dé bola a TikTok es donde... O sea, a mí es que... Coño, te lo digo yo. A mí es que... Te digo de verdad que así... O sea, es que si juzgo a Casillas así tendría que decir que qué hace Siro López en Twitch. Y como a mí me gusta Siro López en Twitch, porque yo no creo que haga el ridículo... Joder, pero no tiene nada que ver. Ya, pero tú... Siro López... ¿Qué cojones hace Siro López jugando a la monga? Sí, pero cuando juega a la monga, tú dices ¿Qué hace el abuelo jugando a la monga así? A mí, la verdad, me gusta el abuelo jugando a la monga. O sea, es... No sé, yo... Sí, sí, a mí también. No sé, es que no lo veo igual. Sí, que no lo ves igual. O sea, a mí, por lo que sea lo de Casillas es que no lo... No lo ves, no lo ves, no lo ves, no lo ves. Oye, una cosa... Por decir algo bueno de él, también tiene el proyecto este de la aceleradora de Startups con la que está ayudando a muchas empresas a meter un poco ahí... Ah, no sabía esto, Barbero, ¿qué es? Yo tampoco. Se llama... Es que yo le hice un reportaje hace tiempo, se llama Sportbots, me parece. Es que los panenquitas de primera plana cortegana saben muchas cosas que no están en el barro diario. Mucha alguna, ¿eh? Tienen mucha calidad. Claro, pero me voy a rebajar un minuto a intentar explicaros lo a la chusma. Esto es una... Bueno, pues es una empresa grande ayudando a empresas pequeñas, por simplificarlo. A meter la cabeza en el mundo del deporte siempre y cuando lo que hagan, digamos, tenga algún beneficio social. Por ejemplo, pues él evidentemente está muy posicionado en el tema de los ataques cardíacos y este tipo de cosas por lo que a él le sucedió y sé que una de las empresas a las que ayudaban pues tenía... No te los explicar médicamente pero una especie de método revolucionario en ese... Para esas cosas. Bueno, pues... Que aparte del rollo redes sociales también tiene otros proyectos que tienen mejor pinta. Yo qué sé, yo por salir en defensa de casillas. Muy bien. Hay mucho... ¿Cómo se dice? Mucho hate. Mucho hate. Ahora te digo una cosa. Te digo una cosa. Yo cuando lo vi pensé, ha metido la pata pero tampoco es para tanto. Dio la vuelta al mundo. Pero dio la vuelta al mundo, macho. La noticia, eh. El tuit. Me parece acojonante. Hombre, porque al principio... Claro, porque al principio piensas... El futbolista australiano le respondió. Hombre, es que tú piensas que al principio si un icono del deporte mundial se declara homosexual aunque estemos en una sociedad súper avanzada en el fútbol. El fútbol tiene un armario que huele a rancio, que tira para atrás porque no sale nadie del armario habiendo futbolistas homosexuales y tiene que haber alguna razón de peso para que eso no sea así. Y entonces para mí es una noticia de impacto mundial. No Casillas, sino el día que alguien de verdad diga, pues mira, sí, soy homosexual, ¿sabes? Y ya está. Y empecemos a normalizar una situación que está normalizada en la calle, tío. Pero no pasa en el fútbol. Me pareció la hostia cómo dio la vuelta al mundo la noticia en cero. También le cayó a Puyol, ¿no? También pidió... Perdón. Sí, sí, sí. Puyol tiene perdón. O sea, Puyol fue... Metió la pata igual pero salió mejor del charco porque Puyol pidió disculpas y punto. Que es lo que había que hacer, no inventarse un rollo. Si es que a veces, tío... Lo que había dicho antes de David. Una... Podemos meter la pata todos. Claro. Y las redes sociales es lo que tienen. Que no metes la pata con tres amigos en la taberna sino que te lee todo el mundo. Tal cual. Pero bueno, pues pides disculpas con la máxima sinceridad que tengas y no te inventas una milonga de piratas y de rollo. Bueno, vamos al lío. En realidad estábamos haciendo todo esto, David, para no... Al barro, al barro. Para no hablar de... A ver, es que no sé ni por dónde empezar porque, a ver... El Madrid y el Barça han ganado. Llega el Barça líder al Clásico. Pero es que tenemos jornada entre semana de Champions. El Madrid juega en Polonia mañana contra el Saktardones. El Barça recibe en una final para la que ya no quedan entradas en el Camp Nou el miércoles al Inter de Milán. Si pierde, está fuera de la Champions. O sea, tiene la primera final de la temporada. Por acaso. Parece que Piqué, que era el quinto central de la plantilla, va a jugar de titular en el Bernabéu. Y luego, claro, ayer en la asamblea del Barça va a Laporta y le mete una hostia a los capitanes del Barça. Bueno, Laporta, Mateu... O sea, es como si el club estuviera contra sus capitanes. Entonces, la verdad... Tascas. No sé por dónde empezar. Por donde quieras. ¿Cuál es tu deseo? Tus deseos serán ordenes. Pues mira, vamos a empezar por... Vamos a dar hostias como si no hubiese mañana. Vamos a empezar por esto. Declaraciones de Laporta y a El Main ayer en la asamblea del Barça. Vinieron a decir... Bueno, se refieren, por supuesto, a Piqué, Busquets, Jordi y Alba. Hablaron también de Ter Stegen y Frenkie de Jong, pero las hostias son para los capitanes. Aquí meto a Sergio y Roberto que no sé por qué se lo han dejado fuera. No, no, no. Pero Sergio y Roberto acabó contrato y renovó un año con el 60% de lo que cobraba. Correcto. La frase de Mateo Alemán fue los contratos de esta gente. Frase textual. El objetivo es que desaparezcan. Queremos que desaparezcan esos contratos. A ver si encuentro alguno de los totales que había por aquí de Laporta. Pero Laporta vino a decir algo así como tuvimos que avalar, pero nos lo tomamos con deportividad porque ellos no se quisieron... Ahí arriba. Aquí lo dice yo creo, sí. Justo aquí. A ver si lo podemos escuchar. En este enlace de marcatv en marca.com. Gracias porque sí, se ha hecho mucho trabajo para rebajar la masa salarial deportiva. pero... Pero... no se habría tenido que hacer no se habría tenido que hacer este aval que tuvimos que hacer. Pero bueno, lo aceptamos con deportividad y lo que sí puedo asegurarle es que se han llevado a cabo muchas salidas. Con esta asamblea posiblemente tendremos la oportunidad si no nos alargamos demasiado. de algún informe. Bueno, viene a decirlo, aceptamos con deportividad. Dejadme que salude a Mónica Marchante. Muy buenas. Llego en el mejor momento, ¿no? ¿Qué dices, Mónica? Que llevo en el mejor momento, digo, con Laporta repartiendo estopa. Repartiendo estopa. A ver, la primera pregunta que os voy a hacer... Esto es un perdono pero no olvido de manual lo que hace Laporta, ¿sabes? Sí, 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 claro. Esto es un... Os pedí el favor, no me lo hicisteis y aquí es que al final yo creo que se le puede dar la razón un poco a todo el mundo. A los jugadores porque básicamente si yo fuese el jugador haría lo mismo porque hay que recordar que estos jugadores ya hicieron diferendimientos, hicieron alguna confesión al club. Es verdad que era la época de Bartomeu y no la de Laporta y también es verdad que un jugador puede decir, macho, pues si has pagado 60 millones por Lewandowski, 50 por Rafinha y no sé cuánto por el otro, pues chicos, no me pidas que me rebaje el sueldo pero entiende Laporta que ellos aprovecharon un momento de debilidad de Bartomeu para sangrar económicamente al club. Era un tema de urgencia. El diferimiento al final fue un marrón más que una solución para el Barcelona a medio plazo como se está demostrando, es decir, fue para cerrar aquellas cuentas en correcto pero al año siguiente meter al club en un lío y yo creo que lo que hizo Mateu, Laporta y Romeu, responsable económico, es hacer todavía más público por si alguien en la grada se había olvidado de que los tres capitanes se negaron a bajarse el sueldo. Ayer pitan a Alba no por el partido. Alba en el cambio. No estuvo mal, el partido con lo cual le pitaron por lo que dijo Laporta en la sombra. Pero es que esa conclusión es muy dura. ¿Puede calar eso? Claro. ¿Puede calar eso? Porque el partido evidentemente el partido de Alba de ayer no es para pitarlo y lo pitan. No, pero a mí lo que me interesa de todo esto es que es un pulso porque Xavi las decisiones que toma van a estar condicionadas por esto ¿sí o no? ¿Tú crees? Por ejemplo el asunto de Piqué que tiene una renovación si juega el 35% de los partidos o algo así ¿está condicionada a la suscripción? No, no, no. No, no, Rubén pero creo ¿Está jugando Piqué? Claro, Piqué es un caso de Griezmann es mi pregunta. Sí. No, claro ese es el tema digamos que no tiene ningún Griezmann Xavi o sea que en un momento u otro le puede puede necesitar un poquito más o un poquito menos pero dentro de un nivel bastante bajo a Piqué y a Jordi Alba por ejemplo o sea no son no son jugadores por los que venga apostando él decididamente o sea no se está no se está quitando a yo que sé a un Koundé ahora recién fichado que sea titular indiscutible. Pero lo que me refería es que a la hora de hacer la alineación tú tienes al presidente que te está poniendo a los pies de los caballos a estos jugadores y tienes a los jugadores delante de ti en el vestuario es decir el clima no me parece que sea el mejor porque estás jugando en casa tienes un partido súper importante que te lo juegas todo contra el Inter que lo vas a jugar también en casa y tienes al presidente echando entre comillas mierda sobre tus capitanes o sea el papel que tiene Xavi ahí no es nada fácil yo creo que no se está dejando condicionar pero evidentemente no es la situación ideal para tomar decisiones Pero decía David que tiene toda la razón al final tú puedes hablar con los futbolistas y decirles se necesita un esfuerzo vale pero si a la vez por el otro lado el esfuerzo que le pides a Piqué es para traer a Koundé que le va a quitar el puesto el esfuerzo que le pides a Alba es para traer a Marcos Alonso que le va a quitar el puesto el esfuerzo que le pides a Tabuques es para traer a Kessie aunque ya sé que en este caso quedaba libre que le va a quitar el puesto joder que motivo tiene el jugador para renunciar a un contrato legalmente firmado es que no es el club lo está pasando mal no es bájate tú el sueldo que con ese dinero voy a traer a estos También es verdad que el planteamiento el planteamiento de Laporta es mira chicos Bartomeu es un inútil y os hizo el mejor contrato de vuestras vidas en el momento en el cual empezaba o ya estabais de capa caída esa es la visión del Barcelona que están en el peor momento deportivo de sus carreras ganando muchísimo más dinero en muchos casos el doble o el triple de lo que ganaban cuando estaban en la cima de su carrera y entiende Laporta que eso es inasumible y como como ha visto esto Laporta se refiere a los casos de Piqué y de Busquets no se refiere al caso de Jordi Alba a Jordi Alba está tan mala o enquistada esa relación que ni le plantearon la rebaja salarial o sea a Alba nadie le dijo te puede bajar la ficha el entorno de Alba según Elena Condis el entorno de Alba siempre dice esto que nadie le ha llamado esta temporada para que se baje el sueldo pero porque el club el club tiene muy claro que Alba no escucharía ni la propuesta entienden que con Busquets y Piqué sí entienden que con Alba no y por eso con Alba intentaron lo que intentaron que lo intentaron colocado 10 minutos antes pero la pregunta sería claro a lo mejor hemos empezado por la discusión un poquito más tarde es que es dando por asumido que todas las palabras que se dijeron en la asamblea las palabras de Laporta las palabras de Lemaín son una hostia a sus capitanes porque entendemos que es una hostia a sus capitanes o hay alguien que no lo piense ¡Hombre! ¡Buenas a los capitanes! Bueno, de hecho es una y también ha pasado a Bartomeu por cierto el contrato de Lewandowski siendo un caso diferente es muy de estilo Bartomeu o sea ahora este año Lewandowski va a hacer 40-50 goles el que viene también pero en 3 o 4 creo que tiene ¿cuántos tenía firmados? David el último año que no sería raro que no sería raro que después de un par de años como por la edad que tiene igual que Benzema por mucho que se estén cuidando empiece un declive evidente va a ser cuando más va a cobrar o sea es muy similar pero te digo una cosa Lewandowski este Lewandowski que sigue estando vigente cobra menos que Alba que Busquets y que Piqué sí, sí sí no, no o sea que lo que o sea lo que hizo Bartomeu fue un crimen contra el club es que mi pregunta era esa si le sigue pegando hostias la directiva de Laporta a Bartomeu o estas ya no eran para él sino que eran para los capitanes porque a mí me dio la sensación de que claro, a mí me dio la sensación de que ayer iba contra los capitanes de lo hemos intentado si ellos hubieran bajado el sueldo no hubiéramos tenido que avalar y mira Rubén el tema está muy claro Laporta ha vuelto entre comillas que se me entienda como volvió Florentino en su segunda etapa es decir él entiende que se ha acabado el rollito este de soy colega de los jugadores si tú me pides yo te doy tú que necesitas que como la pasta del club yo te la doy no pasa nada y Laporta ya está en esa etapa de subida en la cual se la pela y si tiene que decirle a un tío no cuento contigo es decir Laporta se ha cargado a Messi ese es el tema después de eso yo creo que la has asaltado ya la vaya o sea me he cargado a Messi y lo he asumido todo lo que venga detrás ya es menos me he cargado a Messi me han dado hostias yo paso la historia como el tío que echó a Messi que ahora lo intento recuperar pero yo paso la historia como eso si yo me he cargado a Messi como no me voy a cargar a Piqué a Busquets y a Alba y están esas quieren acabar con esos contratos sí o sí sí pero David hay una cosa a Busquets lo necesitas sí hasta el 30 de junio que acabe contrato y le largan pero hasta el 30 de junio lo necesitas entonces es lo que hay se está viendo en el campo y a Piqué ahora mismo también ahora mismo por las circunstancias de la temporada pero ahora mismo Piqué ante dos partidos cruciales es el central número uno del Barça sí 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 pero Piqué por ejemplo ya sabe desde el mayo pasado que no cuenta con el Xavi juega porque no está Araujo porque no está Koundé y Piqué ¿y Eric García? Eric García es titular para Xavi y lo será en Milán sí sí por mucho que os empeñéis es titular para O sea la pareja de centrales es que no ayer no fue titular bueno porque ayer jugaron Marcos Alonso y Piqué y es que ayer ayer jugaron tres claro tres laterales izquierdos en la defensa Valde de lateral diestro y a Jordi Alba de lateral zurdo y Marcos Alonso de central con Piqué porque porque la idea de de Xavi ayer era probar a Valde pensando en Vinicius es decir ayer no juega Valde porque porque ya Guaspa es que ahí tiene ya hablaremos luego del clásico pero ahí tiene un problema el Barça ayer ayer Valde Valde juega porque era la prueba que necesitaba Xavi para convencerse o no de que era el idóneo para frenar a Vinicius porque entiende Xavi que es el que más piernas tiene de de la plantilla para competirle al al brasileño pero pero vamos para mí Eric titular en Milán por cierto David o sea no sé si el el timing más allá de de la asamblea pero si no había otra forma de hacerlo para Laporta o sea qué sentido tiene que creo que lo contaba creo que fue a Elena Elena anoche o no sé dónde lo he oído creo que era de Elena de anoche que o sea en esta semana darle esa hostia a los capitanes a capitanes que además que están acostumbrados a que estas semanas todos los años creo que comentaba qué sentido tiene cabrear a tres tíos tan importantes en un vestuario a lo mejor ya no tanto en lo deportivo Busquets sí pero que van a estar de morros porque no van a jugar o porque saben que van a jugar de rebote y encima les están poniendo en el disparadero oye lo veo clarísimo presionarles a través de la afición echarles a la afición encima pero esta semana Mónica claro es que estratégicamente es un desastre pero el timing el timing de Laporta es horroroso en la semana en la que te juegas la temporada tú no puedes pegarle una hostia o sea te la puedes pegar en privada a principios de la temporada o cuando lleguemos al mundial pero en la semana en la que te juegas la supervivencia en Champions y el clásico para mí es un error terrible siempre siempre ante la duda hostias y después ya hay tiempo para pedir perdón o para decir que me ha hackeado el teléfono yo te digo una cosa yo te digo una cosa yo tengo la sensación de que por el tema de las lesiones y que ahora juega Busquets vuelve a jugar Alba vuelve a jugar Piqué mi sensación es que Laporta ha dicho esta gente que no se me agite el corralito que no piensen el dicho este del fútbol de esto da muchas vueltas hoy no me quieren a lo mejor en verano me renuevan yo creo que es un que tengan muy clarito que aunque estéis jugando no contamos con vosotros os queremos largar y nos queremos ahorrar esa pasta yo creo que Piqué que está jugando muy bien en estos dos o tres partidos Alba no está jugando mal Busquets está siendo titular pueden llegar a tener la sensación de que oye si acabamos bien la temporada ojito que esto da muchas vueltas y nos quedamos yo creo que ayer Laporta lo que hace es no 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 conmigo no vaya como vaya si yo puedo hasta estar de acuerdo en el mensaje de Laporta o no pero el momento es que me parece el peor elegido o sea ya no solo antes de jugar un partido en casa con la oye si lo ha hecho aposta hay que tener muchos huevos pero echar encima a la gente como los echó ayer encima y lo consiguió porque pitaron a Alba esto es como cuando empezó a filtrar el club que Frenkie de Jong no se estaba portando bien con él y pitaron al chaval o sea la directiva ha hinchado encima de sus capitanes a su estadio a mí eso siempre me parece una mala decisión porque los que terminan mandando en el vestuario son los capitanes y luego las formas es que ya pasó por ejemplo yendo a diciembre y enero de este año diciembre del año pasa y enero de 2022 con el caso de Mbélé que ese sí que es un más sensible porque bueno no son los mismos comportamientos tampoco pero o sea tiene una facilidad esta directiva del Barça para poner a sus jugadores rock and roll cortegana en la plaza del pueblo hasta que les tiren tomates y luego y luego para decir lo contrario luego para decir que es un que bienvenido también es verdad como dicen en el chat que a Alba se le pitó pero a Piqué se le aplaudió porque Piqué es un futbolista muy querido también es verdad que quiero decir una cosa que es que Piqué a Piqué le debe dinero le debe dinero el Barça que yo creo que no tiene para pagárselo en 10 vidas o sea Piqué si va a tener que renunciar a pasta no solo diferir como a lo mejor han hecho los otros déjame que le dé las gracias a Edenis a Kikiro a Lécter a Gertin a Han Hanro y a Crossfitero por sus suscripciones al canal ¿Quién creéis que debe ser el equipo del Barça en la defensa contra el Madrid y contra el Inter con lo que tiene sabiendo que Kundeno llega al Inter y que vamos a ver si llega al Clásico está jugando el Barça con Valde de lateral diestro tío un lateral zurdo de lateral diestro contra Vinicius yo no lo veo tío no lo veo ¿sabes lo único que veo? ¿te acuerdas? mira Barbero se acordará que una de las veces que Simeone intentó parar a Messi lo intentó hacer con Jesús Gámez de lateral zurdo porque decía que era un zurdo que salía hacia adentro entonces como Vinicius es un diestro que sale también para adentro desde la izquierda le pones un zurdo delante para taparle su pierna dominante perdón por el momento parenquita es lo único que se me ocurre que tenga sentido futbolístico porque es que Vinicius te va a destrozar y las piernas y luego eso que es joven y que tiene chispa que bueno que Vinicius se lleva casi cualquiera por delante pero que no estás poniendo un tronco ahí sin cadera y sin piernas y sin reacción a mí es la mejor opción es esa o Sergi Roberto que ya no está para este tipo de combates ni de duelo dentro de lo que tiene Xavi a mí lo de Valde además te digo una cosa si después Valde no cumple no se lo voy a tener en cuenta es decir yo creo que como decía Mario Vinicius está en un estado de forma espectacular se va de la mayoría de laterales de la liga de campeones de los partidos de liga de campeones pues lo normal es que le gane los duelos en el computo general a Valde pero a mí me parece como solución o recurso el mejor porque pongámonos que llega Koundé que no hay que descartarlo hostia yo no arriesgo con Koundé al día después de que le den el alta médica meterlo a jugar un partido como el clásico es que esa sería la siguiente pregunta aunque llegara Koundé tú le pones de lateral contra Vinicius yo no no porque queda mucha liga por delante yo no arriesgo a perder otros tres meses a Koundé prefiero palmar el partido y disponer de Koundé tres meses y el riesgo de que una recaída dale Albert no digo que profundizando en el panenquismo yo pongo a Valde pero perfilo hacia la derecha a Gaby en vez de a Pedri porque en los últimos partidos hay veces que los cambia desde luego para ayudar tiro de Gaby antes que de Pedri ¿sabes lo que pasa? que yo lo pienso y tienes toda la razón pero claro si tapas ese avión que es Vinicius destapas el de la banda que puede ser de Valverde y si no es Valverde será Rodrigo es que claro el Madrid tiene tantos argumentos que dices al final es tapar un agujero otro agujero donde está el peligro porque luego hablaremos también del Madrid en el Madrid no caben todos o sea en el Madrid el momento de Rodrigo le hace ser titular indiscutible el momento de Valverde le hace ser titular indiscutible pero para que jueguen los dos te tienes que cargar a uno de los tres del medio ese es otro debate bonito pero bueno eso para luego como estamos ahora hablando del Barça ya hemos empezado con él hablamos del Barça dice Xavi que hace tres semanas volaban y que ahora ya no ¿estáis de acuerdo? ¿le veis un bajón al Barça? sí, sí muy mal y el Barça no lleva ¿mereció ganar el Barça ayer? ¿al Celta? no yo creo que contra el Inter mereció ganar pese a que no fue un gran partido ayer no merece ganar porque es verdad que la primera media hora es muy buena pero joder que al final yo creo que incluso se ha prostituido un poco la lectura de la primera parte juega muy bien y lo que tú quieras pero son dos ocasiones de dos disparos desde larga distancia es decir no hubo ocasiones de gol el día del día fue más sensación que peligro real claro fue mucho más más aplastante la superioridad del Celta en la segunda parte que la superioridad del Barça en la primera mitad para mí ayer fue otro otro bajonazo a las expectativas del del barcelonismo y jugando como ayer es evidente que no te da para para ganar el partido al Inter-Deminal y menos por dos goles de de distancia ayer Lewandowski inédito ayer Rafinha apagado ayer Ferran Torres pues como siempre agobiado no se va a decir ni de su sombra lo mejor fue evidentemente a años luz Ter Stegen a años luz Ter Stegen y un poco de Piqué y un poco de Gabi y ya está ¿no te gustó la media hora de Dembélé entonces? la media hora final de Dembélé me parece un desastre pero si eso el barquito de Dani Sanabra si al final todos van a venir tendrán al reír de papá pues ayer tuvieron una discusión sobre esto que decían si es Dembélé el que elige tan mal como Ferran ayer le estáis matando yo creo que Ferran ni siquiera eligió mal es que no apareció prácticamente tuvo dos en la primera parte y no lo que le metí lo que metí el año pasado era ya no tal para cual y por cierto y me duele decirlo Ansu Fati dando la razón a Luis Enrique el estado de Ansu Fati ahora mismo no es el de un futbolista que pueda ir a un mundial ojalá cambie ojalá estoy de acuerdo pero mal no sabemos qué le pasa al chaval claro que no está no está me parece terrible eso o sea pensar que Ansu Fati no va a ir al mundial me parece una noticia vamos yo no me lo esperaba sinceramente y no sé o sea no sé a qué es debido pero vamos que es así o sea que es que no está no está ahí y queda un mes tienes que dar pero por ejemplo espero que convoque a otro barcelonista para mantener la cuota azulgrana en la roja y no lo digo porque van a empezar a dar el coñazo con Nacho aunque sean posiciones diferentes pero escucha oye David yo creo que Nacho Fati yo creo que Ancelotti le ha quitado cualquier razón de intento al madridismo porque el otro día otra hostia yo es que no o sea no sé qué ha pasado ahí a lo mejor no ha pasado nada y me estoy haciendo yo una gallarda pero escuchar a Ancelotti y decir tengo tres centrales de talla mundial y a Nacho es que me parece impropio de Ancelotti no sé qué cojones oye que seguramente sea mañana titular en Varsovia vamos no tengo ninguna duda pero me da la sensación de que se ha limpiado a Nacho y a Hazard y no sé bueno lo de Hazard está clarísimo por qué pero lo de Nacho no tengo tan claro por qué Nacho te digo una cosa no sé si es bueno o malo o regular pero es una bendición para un entrenador hombre hombre que cumple siempre que no se queja que cumple siempre y que lo pones de lateral izquierdo derecho central y que no debe tener una ficha galáctica me parece que es un chollo para el club no sé yo sabe algo raro dime cortegana el problema el problema con Nacho es que si todos los años le ha costado con ahora el Real Madrid vuelve a tener a tres centrales de superélite es que lo tiene muy complicado por confección de plantilla fijaos que para que entre Rüdiger tiene que desplazarse Álava el lateral que no es su posición favorita Álava ya prefiere ser central Rüdiger ha jugado no en defensa de tres centrales por la izquierda no no de lateral izquierdo o sea se están teniendo que hacer unas cosas se están teniendo que hacer unas cosas Ancelotti para cuajar al equipo porque yo estoy seguro de que si se le preguntase a Rüdiger Rüdiger no está contento con su temporada por mucho que acabe de llegar estamos hablando de un jugador que ganó la penúltima Champions que viene siendo titular desde hace temporadas en el Chelsea y ahora parece que está jugando ratos sueltos o cuando se rota o sea es que es muy complicada la gestión de 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 Ancelotti claro pero y sobre todo porque Alava tampoco está en el mejor momento por eso a lo mejor no está en su mejor momento y Hazard que Hazard ya tiene quitado yo apostaría yo ahora mismo apostaría le daría una oportunidad con un poco más de continuidad por lo menos de centrar a Rüdiger junto a Militao por ese estado de Alava y Alava lo turnaría un poco más con Mendy que tiene problemas físicos crónicos y tiene que tiene que descansar cada ciento de tiempo eso te iba a preguntar si Alava al lateral o Mendy al lateral porque claro contra el Barça depende del depende del partido Alava es el segundo jugador con más minutos de esta temporada de Ancelotti del Real Madrid o sea que a lo mejor también puede ir por ahí que esté un poco sobrecargado o esté un poco asfixiado es verdad David que sé que te tienes que ir tú y antes a las 12 ¿tienes miedo del partido del miércoles? te lo pregunto en serio o sea si el Barça pierde contra el Inter está en la calle está bien tirada es una buena pregunta que no me haría Fouto por ejemplo porque no le dejaría pero oye Fouto ha habido un cambio de última hora y viene Fouto mañana al programa de Prime que Poli está ahí con cosas de médicos vaya hombre vaya hombre pues que desgracia para mí es que viene contigo ahora que lo estoy pensando claro claro aquí lo tenéis mañana mira viene en el programa de Prime David Sánchez Fouto y Siro López cuida mañana pero que no que no se olvide Fouto y mañana se lo diré a la cara que viene de segundo plato o sea que el titular era Poli te ha fallado y has tirado de Fouto y has tirado de Fouto el cambiado no pero hombre yo creo que miedo tienes miedo no tienes miedo miedo no pero sin preocupación porque el equipo va a menos está en regresión es decir el equipo hace 3-4 semanas que deja de crecer o sea cada día tengo mala sensación de que pesan las piernas porque pues yo tendría miedo David tío porque ya no es solo que te quedes fuera de la fase de grupos de la Champions que es una hostia deportiva muy jodida de encajar pero encajable sino la parte económica o sea es que el Barça es que el Barça quedarse fuera de la Champions es mucha pasta al final eso a mí me da igual vamos a hacer la pasta la pondrán los socios activas otra palanca y atabar por culo correcto pero yo fiñéndome lo deportivo fracasos trepitoso caer fuera de la Champions ante este Inter de Milán coño que no nos engañemos que no es un equipito pero que es el peor Inter de las últimas temporadas y que el otro día en Milán con un buen planteamiento porque se equivoca Xavi Hernández de principio a fin yo creo que tú ganas ese partido porque igual que en Múnich yo fui el primero en decir coño pierdes pero con una buena sensación de que estás jugando bien y que has merecido ganar en Italia no puedes decir lo mismo te vas como diciendo oye he perdido porque he jugado con fuego y me acabo quemando a mí la victoria la derrota de Múnich fíjate se rieron mucho los madridistas de vosotros David cuando el año pasado se decía es que una derrota a veces te sirve para crecer la derrota de la Supercopa de España y a mí la de Múnich me parecía una cosa parecida o sea sé que Fouto se va a descojonar cuando digamos esto pero en Múnich el Barça pudo competirle al Bayern palmó es verdad pero no fue el partido del Camp Nou de la temporada pasada en el que es imposible que el Barça compitiera entonces no sé ya pero yo creo que vendemos un poquito de espuma aquí o sea es que la realidad es que el mejor Barça de los dos últimos años no le da para la Champions o sea es lo que estamos viendo que es que las ocasiones no te dan los puntos que es que los puntos te los dan los goles y al final estamos aquí vendiendo y es verdad que el Barça ha hecho un equipazo pero el Barça ha hecho un equipazo que le da de momento para ser líder de la Liga y a ver hasta cuándo o sea que es que yo creo que hemos vendido que es verdad que han fichado muy bien pero que te llegan un momento de lesiones y te destartala el equipo y que no te da para 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 la Champions o sea no le está dando al Barça para la Champions ¿tú crees que pierde el liderato al Barça este fin de semana Mónica? como has dicho ya veremos hasta cuándo yo no veo al Barça ganando al Madrid ahora mismo pero a ver esto lo podéis poner el lunes que viene igual es es que mirad el último clásico en el Bernabéu Mónica como le faltaba el Real Madrid lo dijo el propio Xavi y el meneo que le metió el Real Madrid pero yo creo que ahí está un poco que sigue cayendo en esos errores el Barcelona que ha fichado muy bien luego separando lo económico de lo deportivo que tiene muy buena pinta el equipo muy buena pero que necesita su trabajo para lo bueno y para lo malo y es verdad que pasa un poco como con aquella victoria en el clásico que pierde el Barça en Alemania y es una victoria moral contra el Inter no sé que siempre hay como una excusa contra el Inter yo ya vi un poquito más de autocrítica y fijaos que era fácil con los árbitros caer en eso pero aún así varios jugadores el propio Xavi hicieron autocrítica también y yo creo que va un poco por ahí es que no puede valer todo siempre hay como una excusa de sí mira hemos jugado bien es que no sé qué siempre hay una excusa cuando lo cierto es que se necesita tiempo y seguir mejorando entre lesiones y futbolistas que andan justos la profundidad de la plantilla ahora no es tal entonces yo creo que hay un tema de piernas claramente o sea al final sabemos que van a jugar perdón en el Barça dices sí sí al final sabemos que el centro del campo es Busquets Pedri y Gaby sabemos que Lewandowski iba a jugar sabemos que en condiciones normales Rafinha va a jugar en defensa está haciendo encaje de bolillos y así tiene que tirar y así tiene que así jugó ayer y así jugará el miércoles jugándose la vida y así jugará el domingo jugándose buena parte de la liga porque entendemos que este tipo de los directos cuando la liga va a ser una cosa de dos pues tienen su importancia yo creo que el problema de trasiego de calendario de piernas en definitiva y que no tiene soluciones que ahora mismo es apretar los dientes pero es una plantilla larga Alberto claro pero ha perdido por ejemplo arriba hablamos ayer arriba que genera muy poco hasta los últimos minutos que se vuelven locos entra Dembélé tienen un par de contras pero o sea de repente sale con Ferran Lewandowski Rafinha y luego entra Ansu Fati no he dicho Ferran Lewandowski Rafinha luego entra Ansu Fati Dembélé o sea que sí el problema es que efectivamente es una plantilla larga pero descompensada seguramente descompensada tiene 5 extremos titulares y no tiene un lateral diestro al que poner porque es que no creo que termine jugando con Sergio y Roberto en el Bernabéu porque es que eso puede ser otro drama para el Barça pero es verdad que no han fichado un lateral diestro para jugar pues el día que fue en la previa o en el post creo que fue en la previa del Inter fue muy cariñoso con Sergio y Roberto ayer yo creo que le he dado unos minutos también sabiendo que esta próxima que esta semana ya lo va a tener que meter y yo no descartaría que haga una apuesta por él además por lo que dijo vino a definirle como el madridismo muchas veces define a Nacho como jugador de la casa que siempre cumple y tal o sea yo creo que lo situé en ese perfil y creo que ya lo preparaba un poco para esta semana y por cierto que decíais antes de Ansu Fati a mí lo que más me sorprende de Ansu Fati es que o sea yo le veo falta de ritmo pero pero por falta de oportunidades quiero decir por ejemplo Hazard en el Madrid pide más minutos pero Hazard se lo ha visto muy poco o sea es un jugador que da señales yo creo inequívocas de que ya no se va a acercar siquiera al Hazard que fue pero vamos ni acercarse en cambio a Ansu Fati yo no le vi por ejemplo encarar digamos con miedo o cuando o cuando se perfilaba para controlar para desmarcarse o sea al contrario la pidió bastante lo intentó no se va pero creo que es una cuestión más de ritmo o sea de minutos por eso no me gustó el partido que hizo ayer pero creo que hay demasiado pesimismo creo que es una cuestión de partidos os lo pregunto a todos si el Barça tuviera que rotar entre estos dos partidos ¿dónde debe poner a los titulares? ¿contra el Inter el miércoles o contra el Madrid en el Bernabéu el domingo? Contra el Inter contra el Inter el miércoles es evidente en la Liga en la Liga están mal ahora yo estoy convencido que van a remontar el vuelo en el tema del juego y la vistosidad claro en el Inter en Champions no tienes esa posibilidad es o ganas o para casa con lo cual es evidente que todo lo que haya que rotar se rota en el Clásico y si palmas pues palmaste y te vas a quedar a una distancia prudencial para volver a saltar el liderato o sea la prioridad es Liga de Campeones Inter de Milán y el próximo miércoles nada existe solo ese partido estoy de acuerdo o sea es que vamos a años luz el partido del miércoles es una final la Liga queda toda la Liga pero es que lo del miércoles es una final y si no lo tienen claro mal asunto yo entiendo que sí vamos es una final es una final Mónica perdona por lo mal que lo ha hecho el Barça en las primeras jornadas como le pasa al Atlético de Madrid es que empiezan a jugar finales en octubre porque están jugando porque lo están haciendo mal sí sí sin duda sin duda y sobre el tema de Sufati me estaban diciendo que en el Barça vamos esto lo sabrá mejor David pero que hay cierta preocupación porque juega con el freno de mano echado ah sí la cuestión es por qué por qué juega con el freno de mano echado si es por miedo o por qué bueno porque no se quiso no se quiso operar el club desde el minuto uno le dijo hay que operarse él no quiso le respetaron la decisión pero si le preguntas al club te dicen que lo mejor era operarse pero que eso claro que también entienden que un chaval que ha pasado ya tres veces por el quirófano a la cuarta te diga chico yo no vuelvo a pasar por el quirófano pero el Barça entiende que lo mejor era empezar de cero con una nueva operación hostia pero tener que es que él era de reapariciones explosivas entiendo lo que dice Mario y que todo es cuestión de ritmo pero hostia en su fática es que volvía liaba una traca gorda nada más aparecer es verdad sí primera pelota le está costando es un proceso bien pero es que va a contrarreloj en el caso del Mundial en el caso del Barça puede tener más tranquilidad en el caso del Mundial va a contrarreloj y yo no veo aquel Ansu que volvía y que a los 20 minutos de volver no eso sigue es que creo que Ansu era el mejor jugador del Barça o sea el diferencial el que podría el que en teoría debería liderar la reconstrucción del Barça y vamos a ver en lo que se queda Ansu Fazi al final ojalá que Ansu sin lesiones mira que tendemos a exagerar y que enseguida pero es que Ansu esta frase que salía un poco de no sé quién la diría primero pero que se ha adjudicado un poco al madridismo en general de joder se ha aguantado a Messi 10-15 años y ahora que se va llega Ansu Fati hombre en Messi solo hay uno pero que Ansu pintaba a tener mínimo una década brutal y de hecho es que lo que decía Alberto también ahora ha tenido reapariciones que decías uff este va a volar este va a volar y esta es verdad que le está costando bastante pero no sé yo eso vi que voy a ver si miro ahora algún datillo pero sí que vi que la pidió y que encaró o sea no es el jugador por ejemplo en la comparación con Hazard aunque haya muchos matices de por medio Hazard le costaba mucho más pedirla ni te cuento ni intentarlo no le daba casi ni para intentarlo en cambio Ansu ayer le vi que sí que lo intentaba por lo menos o sea que quería tener esa confianza oye lo voy a preguntar a los cuatro y como sé que David se tiene que ir a las 12 es un tema que hemos tratado al principio medio de broma pero quería discutirlo con vosotros también el asunto del tuit de Casillas de ayer que ha terminado hasta en un tuit del Consejo Superior de Deportes sobre Casillas sí 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 mucho por hacer por avanzar por educar por sensibilizar le ha puesto el Consejo Superior de Deportes con la bandera arcoiris de la lucha ¿pero no era un hacker? por los derechos pues eso dijo Casillas de su tuit recuerdo que él puso un tuit en el que dijo soy gay respetadme luego puso este feliz domingo cuenta hackeada por suerte todo en orden disculpas a todos mis followers y por supuesto más disculpas a la comunidad LGTB Puyol le contestó luego Puyol pidió perdón en esta respuesta fue la disculpa de Puyol que dijo me he equivocado perdón por una broma torpe sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar entiendo que puede haber herido sensibilidades todo mi respeto y apoyo a la comunidad LGTB la primera pregunta que os hago es si os parece ofensivo el tuit de Casillas en el que dice soy gay respetadme vamos a ver es desafortunado pero es un error que nos puede pasar a muchos y me meto en el paquete porque no me ha pasado pero no descarto que me pase algún día entiendo que por una situación suya personal va más quemado que el palo de un churrero y al final sin pensarlo lo primero que tiene a mano es el teléfono móvil se calienta y gasta una broma que al final sale no hay que tener Twitter cerca claro el móvil siempre ha apagado o en un cajón que te cueste ir a por él bueno pues yo entiendo que ha metido la pata y es que al final creo que es peor el remedio que la enfermedad entiendo que es peor la solución que no el tweet en sí que entiendo que la gente se pueda ofender y que se pueda cabrear porque oye si al final tienes 20 millones de seguidores lo tienes para lo bueno y para lo malo y para lo malo es esto que digas lo que digas se la van a pillar yo creo que allí hay dos posturas los que dicen si no os dais cuenta porque no tenéis sensibilidad hacia el colectivo LGTBI por supuesto que es un tweet ofensivo y el que dice oye una cosa vamos a poder decir algo o esto va a haber que ceñirse a lo políticamente correcto para que nadie se moleste yo creo que hay esas dos posturas por lo que yo he visto en las redes yo no creo que sea un tweet ofensivo yo creo que es un tweet desafortunado y que al final es como que tienen un teléfono en la mano y no se dan cuenta de que estás hablándole a millones y millones de personas entonces y luego la salida del hackeo de la cuenta pues sinceramente todavía me parece más desafortunado porque es que no se lo ha querido nadie vamos a ver entonces me parece que a veces yo creo que no son muy conscientes del altavoz que tienen lo son para algunas cosas pero para otras no ofensivo pues es verdad que no se puede decir nada tal yo creo que no había necesidad no había necesidad y luego también detecto cierto hartazo que lo puedo entender que hay situaciones que son incomprensibles la persecución mediática tal pero para arreglar eso este tweet no sirve ni procede ni sirve ni viene a cuentos a mí me parece una metedula de pata de manual sinceramente y el daño que hace algo así estamos un poco como hablábamos la semana pasada en el tema del racismo es muy difícil que nosotros sintamos el daño que puede haber causado al colectivo LGTBI ese tweet es una cuestión de sensibilidad y yo vi ayer gente muy dolida con lo que había hecho Casillas y eso nosotros no se lo vamos a quitar a esa gente que se hayan sentido ofendidos humillados vejados y tiene muchos seguidores tiene millones de seguidores llega a todo el mundo y causa más daño del que él pretende con una broma desafortunada joder ojalá pudiéramos contar todos hasta 10 efectivamente ninguno estamos libres de meter la pata pero ojalá pudiéramos contar hasta 10 antes de bueno pues de ofender a tanta gente para algo que encima no tiene nada que ver si es que en el fondo de la historia Casillas tiene razón estoy hasta los huevos de que me persigan mediáticamente correcto pero es que claro la has liado yo te digo Alberto si sale Casillas y dice oye disculpas me he calentado me están tocando los huevos los paparazzi y lo he pagado con una broma desafortunada no te digo que sale reforzado pero que la gente diría pues chicos te ha pasado lo que nos pasa a todos no pasa nada seguimos pero es que o sea a mi me parece un comportamiento totalmente estúpido y que tiene que medir más o sea es un poco lo que decía Alberto de las sensibilidades tú pregunta yo creo que puedo ofender a cualquiera pero especialmente a una persona homosexual con la lucha que lleva con la de problemas que tendrá con las discriminaciones que sufre que un tío con que vale que tendrá sus movidas y que de hecho y que ha pasado por situaciones difíciles pero que desde desde su posición cómoda con casi 10 millones de seguidores hace una broma fácil porque le están persiguiendo los paparazzis joder pues da nombres y apellidos de los medios incluso de los periodistas contra nosotros lo que sea pero no lo pagues o no hagas la broma fácil y estúpida que no hace que además a mí sinceramente ni me hace gracia con un colectivo que suficiente lucha lleva y que suficiente tarea tiene día a día para soportar las gilipolleces que soporta es que de verdad a mí me parece de una torpeza luego nos podemos poner con que si no se puede decir nada pero es que en este caso como decía es que no tiene nada que ver o sea no hay ninguna relación ni medio directa con que los periodistas seamos gilipollas y nos metamos en la vida privada de las personas con esto es que no tiene ningún tipo de sentido y luego hay que ser tonto porque ahí ya no tiene otra palabra para ponerlo del hackeo o sea eso ya me parece de mayor torpeza y gente insisto con 10 millones casi de seguidores en Twitter más los que tengan Instagram con el dinero que tiene con digo el dinero porque aquí sí que te sirve para rodearte de gente que te aconseje ponerlo del hackeo definitivamente Cortegana no es partidario de Iker no no es que esto es que esto me parece la conclusión ha sido hay que ser tonto para ponerlo del hackeo ha dicho vamos de comportamiento en general estúpido y lo del hackeo porque mira Puyol la caga y me parece también muy torpe y me parece ridículo y además me parece impropio de Puyol pero luego tiene la suficiente serenidad o la suficiente honradez de decir me he equivocado y pido perdón ya está lo peor de todo es que quien le asesore que diga lo del hackeo porque esto supongo que es alguien que le dice oye pon lo del hackeo que nadie va a demostrarlo que no diga coño pero pero y por qué no lo pones a los 10 minutos en Instagram coño no estás 3 horas el tuit ahí dando vueltas por el mundo no pones nada y en tu Instagram que está inmaculado y no te han hackeado no pones nada no claro es lo que leí ayer en Twitter que decían oye hay una red de cibercriminales de cuentas de Twitter que actúan solo los domingos por espacio de 2 horas ponen un tuit bueno ahora otra cosa y te liberan la cuenta os voy a preguntar ¿ningunos creíste lo del hackeo? no yo no hombre además era no han hackeado pero pido perdón hombre si te han hackeado no pidas perdón vale vamos a suponer que nos lo creemos que no nos lo creemos entonces a quien coño te está pidiendo disculpas vamos a ver Rubén como si si entran entran a mi casa a robar y pido perdón a los vecinos por los modestias Rubén Rubén si a ti te hackean la cuenta de Twitter lo primero que haces es te vas a Instagram y pones señores me han que es lo que suele hacer la gente me han hackeado la cuenta de Twitter denuncian o yo que sé lo que sea si de repente te despiertas de la siesta vete todo a saber y dices coño la que se ha montado y el colega de turno te dice tira recto hackeo y a tomar por saco o si no lo que hay que hacer es lo de Luis Enrique tú tiras la bomba y luego te sales de Twitter tres semanas os voy a decir lo que creo yo no conozco no compares bombas no compares bombas por favor no me refiero a me meto en Twitter la lío y me salgo de Twitter no me entero de lo que pasa me voy a una isla desierta no sé qué yo no conozco la gente que tiene alrededor Iker Casillas lo digo de verdad yo creo que es un error de quien primero debe ser un error suyo poniendo el primer tweet que es el que la lía todo y el segundo que ya es un error de comunicación es porque los periodistas que se pasan al otro lado cada vez que existe una crisis de reputación somos unos cagones somos como en el periodismo incapaces de asumir una responsabilidad y decir la paro con el pecho si es culpa mía si me he equivocado yo a ver Rubén yo puedo estar de acuerdo pero el que es adiós David un beso el otro tweet deseo oye mañana nos vemos en el programa de Amazon Prime a las 12 que qué me enseñas os enseño el móvil no tenía Whatsapp pero digo hostia a ver que no entre nada que no entre nada jodido que tienes ahí no se ve nada a ver a ver irati marca irati marca que te quieren meter en el Twitch de marca la libreta te imaginas mira la libreta la libreta Inés Barrio Canal Inés Barrio Canal no sigas bajando vamos a liar ahí alguna Cris Cortés es mi mujer ah muy bien y muy apropiado que tengas que tengas a tu mujer como Cris Cortés con nombre y apellido y no como Cari mi niña amorcito un señor un señor un señor cuidado pero no le ponen la doble A no quiere que la llamen a ella si le pasa a él algo no no chau 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 dicho ni quien le ha asesorado ni que sé los que le rodean y los que están con él y le llevan a comunicación y demás pero puntualmente en este caso el que ha puesto el tweet el primero y el segundo es él y yo creo que ya es mayorcito como para saber lo que tiene que hacer y lo que tiene que no hacer sí que sí que igual ha salido de él decir de repente que igual o dividiendo el muerto o cargando el muerto y a lo mejor ha dicho yo hago aquí la mítica de poner que más hackear la cuenta y ya está pero eso te digo que yo no sé que le han asesorado Mario yo no sé si esto es o sea estamos pensando que le han asesorado a los de comunicación igual le han asesorado justo lo contrario y él ha hecho lo que le ha parecido a él es que no lo sabemos pues hombre estamos moviéndonos por indicios por indicios por el tiempo que pasa sí parece que ha habido consultas al menos luego que él haga caso tienes toda la razón Mónica pero por el tiempo que tardó en digamos rectificar si es que a eso se le puede llamar una rectificación parece que por lo menos si hubo conversaciones si hubo quien le dijo la que has organizado porque lo mismo tú pusiste el twist y te echaste la siesta yo que sé pero vamos desde luego no creo que ni por asomo entendiera la dimensión de lo que había hecho no no ni de lo que ha vuelto a hacer claro porque es que efectivamente el segundo disparo ha sido aún peor que el primero bueno volvamos al fútbol un poquito al césped Madrid y Barça este fin de semana el Madrid ganó en Getafe el Barça ganó en casa 1-0 contra el Celta el Barça jugó con tres laterales izquierdo jugó Valde de lateral diestro jugó Jordi Alba de lateral zurdo y jugó Marcos Alonso junto a Piqué en el centro de la defensa Busquets, Pedri y Gabi esos del centro del campo parece que van a rotar poco y el titular de marca es muchas dudas ante el Inter ¿qué dudas veis en el Barça? ¿qué dudas veis contra el Inter? o sea ¿qué haríais vosotros y qué tiene que mejorar en el Barça? ¿qué no os convence? Yo creo que a pesar del gol del gol fue contra el Mallorca creo que se está viendo a un Lewandowski más fallón y más eso tiene que recuperar un poco esa lucidez pero bueno yo creo que debería debería ser el último de los problemas del Barcelona y es simplemente que todos se apliquen o sea tienen tiempo para trabajar un par de días y pensando en el Clásico una semana compartido de por medio para para trabajar la defensa porque la tienen en cuadro a mí sí que me parece bien la defensa que probó ayer en el lateral derecho creo que él tiene que jugar Piqué también y a ver el lateral izquierdo pero vamos el principal problema es la defensa que está muy muy cogida con pinzas pero fíjate Marco digo Mario siendo la es verdad donde más dudas tiene el Barça es con mucho el equipo menos goleado de la Liga no le mete o sea le han metido un gol en ocho partidos entonces para decir que el Barça tiene un problemón grande en la defensa lo tiene porque por nombre lo tiene joder si es que va a tener que jugar un lateral izquierdo de central o un lateral izquierdo en la derecha o sea puede que eso pase también es cierto también es cierto que en estos partidos o sea no es lo mismo jugar contra el Mallorca por ejemplo que ganas un 1-0 incluso contra el Celta que jugar un clásico o jugar por ejemplo contra un Inter que tenga a Lautaro creo que en partidos de máxima exigencia de la Champions y un clásico es más exigente el Bayern le metió dos goles y pudieron ser un par más este Bayern este Bayern este Bayern que en Bundesliga de nueve partidos ha ganado cuatro el Bayern pero no es ni mucho menos la mejor versión ahora mismo es verdad que de los grandes ahora mismo el Liverpool está horrible en Inglaterra ya tienen más nombre que juego y el Bayern en Alemania tampoco está bien bien tienes que mirar los goles en Champions han encajado cuatro goles y han metido cinco o sea que es que de ahí la situación yo lo que más o sea es verdad que arriba falta lucidez pero bueno puedes pensar que Lewandowski pues está flojeando últimamente o lleva dos partidos más flojos que del nivel que no se tenía acostumbrados pero que bueno que puede ser un jugador que te venga y te meta dos goles igualmente contra el Inter pero yo lo que más problemático veo es lo de atrás o sea os preocupa que Piqué sea titular en este equipo o como le pasa a muchos culés que Piqué juegue les da garantías porque en teoría era el penúltimo central o el último para Xavi yo voy a tirar un hórdago ahí a mí me parece que la mejor versión de Piqué es mejor que la mejor versión de cualquier otro central del Barcelona es que es claro el tema es incluidos Koundé y Araujo mientras el tiempo no me demuestra lo contrario hablo de la mejor versión pero dices pero dices la mejor versión de hace años no la actual lo que te quiero decir es que parece como si al poner a Piqué estuvieras poniendo al último de la fila no Piqué es uno de los mejores centrales de la última década y me parece por lo que he visto a lo mejor a lo mejor los dos partidos de esta semana le ponen en su sitio no lo sé pero me parece por lo que le he visto que está en un buen momento no me parece que vamos me pareció ayer de lo mejor del Barcelona en el cuerpo a cuerpo con Larsen se le ve se le ve flojete se le ve que se lo que se lo lleva o sea no podía con él aún así yo estoy de acuerdo contigo que parece que es como un jugador que lo ponemos igual como que está ya muy de vuelta y vamos desde luego encima tampoco he exigido físicamente este año con lo poquito que ha jugado no es un problema o sea a mí no me parece un problema hombre yo si fuese Xavi daría medio sueldo de ese mes porque pudiesen jugar Kunde y Arauje que se recuperase o sea no tengo ninguna duda o sea ya ese nivel Piqué no está pero ni cerca pero sí que es verdad que yo por ejemplo entre Piqué y Eric yo sigo prefiriendo a Piqué y entre Piqué y Christensen te diría lo mismo ¿sí? a un partido que esté centrado que sea un partido de élite con la experiencia que te aporte luego a lo mejor hay un un Barcelona-Mallorca por ejemplo un Barcelona-Osasuna se duerme un poco más o el equipo va ganando 2-0 y se despista pero en un partido así con la experiencia que tiene o sea no me parece el problema más grave del Barcelona a ver ahora mismo para Xavi era su último central su última opción o sea para Xavi por supuesto Kunde y Araujo pero también Eric y Christensen estaban por delante de Piqué o sea no es que nosotros estemos diciendo algo que no piense Xavi o sea Xavi no lo ha querido o sea no lo ha querido tanto que lo ha puesto por detrás de todos aunque tenga que jugar de titular ahora y entonces la duda era Sí pero ahí sí que influye también un poco el contrato Esto es lo que iba a decir claro Si creéis que Xavi ¿Pensáis que Xavi se está dejando condicionar por el tema? Que antes decíamos que no Pero porque Xavi tampoco se lo cree es decir para mí con Piqué no le está pasando lo que al Cholo con Griezmann que lo querría poner más o que o sea a él le da igual o un poco volviendo a la selección estos debates que hará vuelta a resurgir Aspas Luis Enrique yo creo que casi todos coincidimos que Aspas tiene sitio en la selección sino de titular para una convocatoria pero Luis Enrique de verdad parece convencido y yo me lo creo que que tampoco cree que el Mundial dependa de esto y bueno ahí están los resultados o sea las semifinales la final de la Nations League pues esto es un poco lo mismo que que Xavi tampoco ve que entreponer a incluso a Marcos Alonso en el perfil izquierdo del centro de la defensa le va a dar menos garantías que poner a Piqué y si encima se ahorra un lío a nivel de contrato de estabilidad en despachos pues mejor yo creo que seguramente también ha influido por lo menos en esta primera parte de la temporada la situación personal que ha atravesado Piqué que ha estado en el ojo del huracán y seguramente Xavi quiere para empezar sobre todo bien quería gente que estuviera centrada y que el único foco que tuviera fuera fuera el fútbol esto es lo que a mí me ha parecido es que yo creo Mónica que Xavi se ha sentido decepcionado con Piqué o sea que hubo un Piqué que le dijo a Xavi tráeme a los centrales que quieras yo voy a jugar estoy centrado me bajo el sueldo lo que haga falta no voy a salir no soy ese Piqué y de repente se encuentra Xavi con que resulta que Piqué ha estado cada uno hace con su vida privada lo que le sale en los huevos haciendo todo lo contrario a lo que le dijo que iba a hacer a Xavi y que de repente se encuentra con que le salen imágenes de que Piqué no solo estaba solo por la noche sino que se ha llevado futbolista de la plantilla o sea justo lo que no quería Xavi que hiciera como le debió pasar a Ronaldinho con otros jugadores como al principio fue Messi pero eso no ha sido esta temporada estamos hablando del final de la anterior yo creo que esto ha sido esta temporada también el final de la pasada cuando ya estaba Xavi con Xavi en el banquillo después de la conversación que se produce entre ellos diciéndole yo no voy a contar contigo después de eso yo entiendo que vamos yo no he leído nada de mal comportamiento o de salidas nocturnas de Piqué después de eso o sea yo entiendo que yo estoy hablando de todo lo que el terremoto personal que está atravesando Piqué que entiendo que eso no sea fácil de llevar porque es que a Piqué se lo ha juntado todo 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 desde lo personal hasta lo de Rubiales todo yo creo que también esto no recuerdo el medio que fue pero esta discusión que hubo en el vestuario que estaba quejándose Piqué y que supuestamente le escucha a Xavi y le dice pues ahora vas a jugar aún menos que decía que no jugaba nada y que esto ha sido de este año yo creo que del último mes o por lo menos publicado en el último mes yo creo que no fue ni en agosto fue en septiembre o sea que la relación es que por eso también decía yo antes lo de Laporta porque teniendo cómo va a estar Piqué un jugador que lo ha ganado todo que está acostumbrado a liderar deportiva y ambientalmente a un equipo como el Barcelona y verse ahora qué le pasa a cualquiera por delante si encima es humano obviamente y ha tenido una separación ha tenido lo de los audios ha tenido y encima ahora Laporta echa más gasolina en ese incendio en una semana clave pues cómo no va a llegar Piqué o sea tampoco lo defiendo y entiendo la reacción de Xavi pero cómo no se le va a escapar o cómo no va a decir Piqué en el vestuario pues no juego nada o estoy harto y si la respuesta de Xavi fue pues a partir de ahora vas a jugar menos fíjate lo que está pasando quiero decir el fútbol es muy puñetero y al final por la boca muere el pez siempre al final Xavi ha tenido que tirar de Piqué quisiera o no y buena parte de la temporada ahora mismo está en las gotas de Piqué porque los dos próximos partidos son fundamentales y los va a jugar Piqué le guste a Xavi le guste a Laporta o le guste al socio 80.000 del Barcelona ahora el partido del Inter si lo juega Piqué es quiero decir si Piqué hace un buen partido ese día ojo eh que sube el pan es que si Piqué hace un buen partido si Piqué salva esta semana con nota Piqué se tiene que quedar de titular es que esa es la realidad también claro ¿qué vas a hacer? ¿quitar a un futbolista que después de haberle defenestrado te saca los dos partidos más importantes de la temporada? claro que eso tendría que quedar pero hay que dar protección que no va a cerrar claro es que va a haber el proyecto del futuro del Barcelona pase por Koundé y Araujo sin duda pero estoy con Mario de ahí a que Piqué como futbolista vaya a estar ahora por detrás de todo el mundo por ejemplo Christensen pues yo no lo veo futbolísticamente hablando luego es que sí es que hay mucho más es que con la figura de Piqué hay mucho más claro oye vámonos al Madrid Benzema no jugó el otro día cortegana está bien o sea quiero decir está para jugar mañana sin Madrid necesitará Benzema sí bueno lo que te dicen en el club que sí a ver a mí me parece la gestión me parece desacertada y me parece rara también las dos cosas o sea él va a jugar pero yo no entendí que jugase 180 minutos recién regresado de la lesión sobre todo teniendo en cuenta la configuración de plantilla del Real Madrid como está la delantera y luego tampoco entendí que siendo el partido en Getafe por ejemplo Ancelotti explica para Varsovia Courtois tenemos que decidir si viaja o no si meterlo en un avión a Polonia tal y como tiene con la asiática me pareció lógico en cambio con Benzema oye es acercarte al Coliseum y si el partido se pone tonto darte 15-20 minutos al final que te vayas probando no o sea a mí eso me mosqueó un poco la versión del club y del entorno de Benzema es que está bien para jugar y que va a jugar o sea yo creo que va a jugar mañana y que va a jugar el Clásico pero es verdad que me pareció raro o sea tú crees que mañana se lo pone también Ancelotti o le pone solo unos minutos antes del Clásico yo creo que va a jugar no sé si de titular porque también anunció Ancelotti rotaciones va muy bien el equipo en Liga y en Champions la clasificación está a punto de caramelo o sea virtualmente ya está clasificado luego es verdad que el equipo más con resultados que con sensaciones en la mayoría de partidos pero está respondiendo bien sin Benzema y que al final Ancelotti es un experto en gestión y puede querer meter ahí pues darle un cariñito a Hazard y ponerlo de titular a Marco Asensio a Nacho seguir apostando por Rodrigo sí, atrás Nacho o sea yo creo que no va a ser titular pero que sí que va a jugar a lo mejor es titular y juega 45 minutos para guardarlo yo creo que algo sí que va a jugar la rueda de prensa del otro día de Ancelotti en Getafe fue es el momento de que entren muchas rotaciones por cierto gracias a Rodic por el Prime y a Olivares por los nueve meses ya en el canal ¿Quién llega mejor? ¿Quién creéis que es favorito? ¿el líder o el segundo? líder el Barça segundo el Madrid los dos con el mismo balance siete victorias y un empate son los dos únicos equipos que no han perdido en la liga yo creo que el Madrid el Madrid dice Barriero el Madrid dice Cortegana a ver el Barça tiene bajas o dudas muy sensibles y el Real Madrid eso está ahí lo de Courtois que a ver en qué queda yo creo que va a jugar pero Benzema sí que llega y bueno el resto está bien y yo creo que esa dinámica de por ejemplo cuando hacíamos los análisis previos o al inicio de temporada de quién es favorito se destacaba mucho del Barça ese hambre de equipo nuevo en reconstrucción pero también el Real Madrid tiene el pozo de ya haber ganado y de también de bueno que me viene el Barça a desafiarme pues estos somos nosotros campeones de liga campeones de Europa y que ya está un poco como que juega de memoria ahora se ha visto con Benzema que ese gen competitivo del Real Madrid ha salido incluso sin merecer en muchos casos o en varios partidos o en varios tramos el día del sector mereció un 7-1 como dijo Kroos pero contra el Getafe por ejemplo no fue tan superior pero acaba ganando 0-1 sin Benzema o sea sigue sacando los partidos sin Benzema y eso es muy difícil y tiene y tiene mucho mérito eso jugar en casa no sé yo veo que que confluye todo incluso la tranquilidad con la que se puede tomar el partido de Champions el Barcelona va a jugar una final la verdad era final del Barcelona esta semana no es el clásico es el partido contra el Inter es que yo yo es lo que iba a decir que es que yo creo que está totalmente condicionado por la Champions entonces imaginaros que el Barça cae en la Champions o sea es que se plantea aparte es que el drama es absoluto Mónica es lo que decíamos antes es que el drama o sea el Madrid si cae en la Champions es un drama deportivo pero si el Barça cae en la Champions es un drama deportivo y económico es un triple drama porque emocionalmente tú has vendido que estás que has vuelto y si caes en la Champions a las primeras de cambio demuestras que te has gastado no sé cuántas palancas después y que estás fuera yo creo que incluso deja tocado a Xavi fíjate lo que te digo lo normal es que no pase pero es que es que yo creo que una derrota en Champions desestabiliza todo ahora mismo es que nos ponemos el jueves en un drama a dos días del clásico entonces yo creo que eso va a condicionar absolutamente por el contrario si el Barça gana bien al Inter el subidón va a ser espectacular y aunque a mí me parece que a día de hoy está ligeramente por delante el Madrid aunque tampoco es el Madrid de hace unos días o sea para los tres es favorito el Madrid por lo que os entiendo hoy sí pero vamos a ver como dijo ayer vamos a esperar a después de la jornada de Champions o no hace falta no realmente hoy es favorito el Madrid y si el Barça cae contra el Inter pues vamos a ver la situación por un lado sería dramática pero por otro lado sería oye vamos a centrarnos en la liga porque no o sea tenemos que ganar el Madrid para subir para subir el bajón en esa parte de vamos a esperar a lo que pase en la Champions yo sí que estoy convencido de que como el Barça haga un buen partido buen partido aunque sea más en sensaciones que el resultado y gane 1-0 2-1 al Inter se va a crear una ola o sea estoy convencido de que este debate con un resultado favorable al Barça en Champions aunque el Real Madrid gane en Varsovia 0-2 con la unidad B se va a levantar una ola desde Barcelona de que el Barça que bien llega porque en todos los principios de buenas noticias del Barcelona se lanzan las campanas al vuelo incluso en una derrota que yo entiendo que el día del Bayern la gente del Barcelona incluso el propio Xavi estuviese satisfecho y que dijese bueno este es un poco el camino pero se exagera demasiado o sea en cuanto que no hay una debacle se exagera demasiado y creo que si hay un resultado positivo para el Barcelona contra el Inter en casa el culé medio va a llegar casi pensando que campeones de Europa y de Liga doblete triplete en realidad eso es el fútbol vídeo de Jan bajando al vestuario la pancarta otra vez hemos vuelto ganas de volver a veros pero eso es el fútbol también yo creo también sabes la cosa que yo creo que al Barça le hacía falta un chute de autoestima que se lo ha dado la porta y el chute de optimismo está clarísimo o sea no quedan entradas para ver un partido de fase de grupos Barça-Inter ayer había en un Barcelona-Celta de Liga 85.000 personas en el Camp Nou venimos de la temporada pasada sin ir más lejos o sea es que efectivamente a nivel anímico el Barcelona ha cambiado pero precisamente cuando estás arriba a nivel anímico es cuando una hostia te hace más daño y la del Inter si sucediera sería muy difícil de gestionar porque estamos no estamos ni a mediados de octubre o sea es que sería quedarte fuera de la Champions cuando ni ha empezado claro pero alguno de los cuatro tampoco el Inter alguno de los cuatro que estamos aquí cree que eso puede pasar o en realidad todos estamos pensando el Barça va a ganar en casa este drama no existe antes del Bernabéu hombre yo creo que va a ganar el Barça pero pienso que puede pasarlo el Inter no en ninguna banda el Inter es uno de los mejores equipos de Italia tiene muy buenos futbolistas y te puede hacer daño claro que te lo puede hacer poder esto es fútbol poder pasar claro que puede pasar y es que además juega sin red si es que el problema es que como llevar dos derrotas ese es el problema como tengas otro accidente ya no hay más punto te ha salido el Inter el Inter no está creo que ni en Europa League ahora mismo en la Serie A pero tiene los jugadores suficientes y en un escenario se vio el otro día contra el Barça de Champions tiene los jugadores con la suficiente calidad el Inter está séptimo ahora mismo a ocho del Nápoles que es el líder pero quiero decir no es un Inter no es lo que te sugiere el nombre pero sigue teniendo jugadores suficientes para empatar o para ganar no tengo ninguna duda y con un Barça con tantas bajas y con dudas crecientes es que claro ese es el problema que se juntan todo eso tío o sea ya no es esto y el Barça lleva sin competir y el Barça lleva sin competir de verdad en Europa mucho tiempo y eso se puede notar para eso ha llegado también Lewandowski para en días como como esta semana decir a ver que está aquí papá al Inter me lo ventilo yo claro pero cuidado eh es verdad que el problema es ese que hemos visto al Barça bien en muchos sitios yo os voy a decir una cosa porque hay gente que dice ya pero el Barça se ha jugado contra el Sevilla y ganó y yo he pensado es que este Sevilla no te mide pero mira que Sevilla igual que no le valía la victoria al Atleti el otro día en el Pijuan para mí este Sevilla no mide un gran partido esta temporada porque no está bien pero sí ha ganado también en el Reale y ese partido sí fue con Vicente correcto sí fue con Vicente para mí es el único partido con un rival que este año está fuerte que haya ganado el Barça pero claro tú ves la clasificación y dices claro el Bayern por supuesto disparado o sea el Bayern con un partido más ganado que le puede ganar la victoria a Pilsen se mete con 12 puntos está clasificado el Barça ha ganado un partido que es al Victoria a Pilsen a Paloma con el Inter y con el Bayern si el Barça pierde el Barça está eliminado entonces que tú hoy es 10 mañana 11 que vamos a ver la rueda de prensa en directo de Xavi en el programa de Prime Video no os preocupéis que hacemos raíz desde el canal a partir de las 12 mañana a Xavi las preguntas que le van a hacer a Xavi es ¿tiene miedo de quedar eliminado? y es una pregunta que nadie se pensaba que iba a poder pasar es la primera final de la temporada y Xavi no puede decir que no porque una final es que cuando si pierdes te eliminan y esto pasa mañana y esto es jodido de asimilar sobre todo por un equipo que además no tiene a Koundé parece y Araujo parece atrás o sea es que no tiene a Bellerín que sería su lateral diestro titular o sea tiene un problema grave para jugar el partido más importante de la temporada es que es un problema de al margen de lo que hemos dicho para mí de credibilidad o sea es es saber si realmente el Barça ha vuelto o no que nos puede gustar mucho como está jugando Lewandowski que las mete todas o las metía todas hasta dos partidos pero esto es que esto va de ganar o sea es que hay veces que parece que cuando se empiezan a poner excusas a decir no es que hemos jugado muy bien es que estamos recuperando el juego ya ya sí pero tú lo que tienes que recuperar es meterte pasar de fase ¿sabes? porque si te quedas ahí todo lo anterior no vale es que no vale para nada es que no vale ni siquiera ser líder de la Liga Española o sea por ejemplo esto que cuando se habla de digamos de la regularidad de la Liga en la comparación del debate este con la Champions ahí está ese argumento se puede usar en la fase de grupos de la Champions es decir al final la fase de grupos de la Champions estás jugando seis partidos si en seis partidos nunca te entra siempre te perjudican los árbitros algo vamos muchas cosas has hecho mal e insisto el Inter tiene buenos jugadores no tiene mala plantilla tiene un gran entrenador pero es séptimo en la Serie A séptimo en la Serie A o sea que que yo entiendo que el día del Allianz en Múnich se vean bien que contra el Inter en Milán también tuvo ratos de buen fútbol pero que si tú no ganas nunca en Champions por algo es eso sí yo entiendo lo que dice Mario tú tienes que sentir como una obligación que le tienes que ganar si quieres aspirar a volver a ser el Gran Barça tienes que aspirar no tienes que ser favorito a ganarle al Inter en tu casa siendo el séptimo de la Serie A es que yo creo que hay una cosa siempre se ha dicho que el fútbol son detalles y a veces yo escuchando a Xavi sí que tengo una sensación como de autocomplacencia que humanamente lo puedo entender porque el Barça viene de donde viene él viene de donde viene y yo creo que es un mensaje incluso que se está dando él a sí mismo pero si tú lanzas el mensaje de que no un día es que no nos ha perjudicado el árbitro no pero hemos jugado muy bien al final estás trasladando que te vale eso y es que no vale no vale o sea no te vale eso el hemos jugado bien aunque hayamos perdido porque nos va a hacer crecer se acabó o sea eso le valió dos meses tres meses pero contra el Inter o sea contra el Inter al Barça no le vale jugar bien esto que defiende muchas veces Dani y tal se acabó de hecho es que tiene que firmar hacer un partido pésimo tiene que firmar ser el Atleti del Cholo y ganar aunque aburra a los 90.000 Rubén el partido de ayer es que el partido de ayer de Barcelona le vale perfectamente el de Mallorca el de Mallorca el de ayer pero 1-0 porque si no tienen los tres puntos de lo que de lo que decía ahora Mónica que estoy totalmente de acuerdo a mí me llama especialmente la atención porque Javi las ha vivido de todos los colores en su trayectoria como jugador o sea ha tenido un Barça muy malo muy endeble que no era nadie en Europa hasta el mejor Barça de la historia y uno de los mejores equipos de la historia y ese y con la selección ni os cuento igual ha vivido la España Pupas y la España Dorada también una de las mejores selecciones de toda la historia y la mejor de España y a veces tiene ese discurso o ese que a mí me da la sensación de que le falta no sé si un poco de profundidad o le sobran excusas o le falta no sé a mí su a lo mejor en el en el socio sí que funciona pero a mí desde fuera no me funciona no te convence y me sorprende un poco de Xavi me da la sensación de que él está tan convencido de su trabajo que cuando no le sale siempre encuentra las excusas e insisto puede entender que joder tú preparas un partido como el del Bayern el de Múnich y ves la primera parte que haces y cómo te vas al descanso y la sensación de superioridad que generas y luego te cueste mucho decir joder pero si todo esto para todo esto es lo que he trabajado pero es que el partido ahí por ejemplo tiene dos partes y él digamos como que se queda más en esa primera parte y ahí toma la parte por el todo y no sé me parece que no está mirando el cuadro completo Oye publicaba el diario Marca este fin de semana el titular de que llegaba un Madrid imparable al clásico es verdad que por los datos son brutales o sea el Madrid ha ganado todo salvo un partido que ha empatado en el Bernabéu ha ganado todo en Europa tiene una racha que hacía 94 años que no se superaba o sea está bien ha encontrado futbolistas a un nivel extraordinario porque a Vinicius que empezó bien o a Benzema que terminó bien la temporada pasada han sumado a Valverde y Rodrigo pero sin embargo hay quien dice el Madrid no está tan bien o sea el Madrid se cimentó la temporada pasada sobre su portero y su delantero vamos a ver si está el portero para el clásico y cómo llega y ninguno de los dos está bien bien como el año pasado ¿qué os parece? ¿veis a Courtois y a Benzema un pelín más bajos? ¿creéis que eso hace que el Madrid esté un pelín peor que el año pasado o no? a ver es que el nivel que tuvieron el año pasado fue tan alto que en cuanto no estén a ese mismo nivel parece que están un poquito por debajo es verdad que Benzema no es el del año pasado ¿se le debe exigir a Benzema que siga siendo este año el del año pasado? me parece injusto acaba de empezar la temporada también Courtois se ha perdido dos o tres partidos ¿no? sí ¿y llega el clásico bien? cortegana no se sabe o sea es una esto es jodido para el Madrid el domingo el domingo contra Osasuna él se prueba por la mañana y y tiene unos dolores que son casi anecdóticos y que y es casi como bueno no nos compliquemos a ver si esto se va a grabar descansamos hoy y según va pasando el día y luego el lunes se empiezan a dar cuenta que que ahí hay algo más que los dolores son más intensos que que no se van y se decide ya desde bastante pronto parar siete o diez días desde entonces el plan ha sido ese pero es una lesión y un dolor es una citalgia ¿no? un problema como en la en la espalda cítica ¿no? sí sí pero que le va también le afecta un poco desde la pierna un poco glúteo entonces es un poco como esto que se dice mucho de que jodida es la pubalgia que te deja no te deja pues esto igual te puedes levantar un poco mejor bueno normalmente recién despertado o no pero pero te va oscilando el dolor y te van oscilando un poco las sensaciones entonces yo lo que vengo diciendo desde la semana pasada es que hay que ir un poco día a día o sea yo el lunes pasado por ejemplo no me atreví a decir por mucho que que había gente en el Real Madrid que te decía va a jugar seguro va a jugar seguro yo creo que va a jugar porque además veo que Courtois si se tiene que infiltrar lo que sea Courtois es un futbolista con un hambre y con una competitividad también brutal y en un clásico sí hay que ver también que está el mundial a la vuelta de la esquina eso que es una lesión muy puñetera de que a lo mejor es que ese es el siguiente tema yo creo que va a jugar pero yo no no tendría prisa porque sé que es la pregunta que más te hacen ahora en redes sociales yo no tendría prisa en ser categórico porque creo que hoy lunes 10 de octubre no se puede ser categórico con que Courtois vaya a jugar o no el clásico claro o sea si yo te pregunto como ahora tú dices yo creo que juego pero no me juego una mano hasta dentro de un rato porque no se sabe ni un dedo es una vamos leí ciatalgia es una ciática ¿no? o sea en términos sí es algo así seguramente si no se escucha un doctor nos puede decir que no pero más o menos sí por lo que nos dicen es que es muy puñetero esto claro para un portero bueno para cualquiera ¿no? para cualquiera sí sí pero es muy doloroso además o sea es que es un dolor paralizante lo extraño en este caso es que Ancelotti sí se la jugó en la rueda de prensa previa a Getafe dijo que en el piso iba a estar sí dijo que estaría pero luego claro por lo visto es que ha debido tener también una pequeña recaída o algo así alguno de estos días ha debido llegar más tieso y han debido decir vamos a esperar que no lo sabemos y luego es que te despiertas por la mañana y a ver cómo estás claro claro y luego él está tratándose con los fisios está también en casa está haciendo muchas cosas pero que es es un es un es un dolor muy puñetero por eso por esas oscilaciones y por qué y por qué no tiene un por así decirlo un tratamiento totalmente efectivo es que va variando entonces yo creo que por eso lo mejor es ir día a día e ir esperando lo veo un acierto total en cualquier sentido por el viaje porque no va a jugar porque no hace falta por la situación en la clasificación etcétera etcétera del Real Madrid yo entiendo que el la primera parte está está un poco mejor pero yo entiendo que no entusiasmará el Real Madrid en el colisión pero se explica muy fácil te falta esto con lo que muchas veces reducimos los análisis de el que domina las áreas gana es que al Real Madrid le falta el mejor portero y el mejor delantero del mundo seguramente entonces normal que le cueste pero si tú miras pero el Madrid no había dejado la puerta a cero hasta Getafe con Courtois sin Courtois y yo creo que fíjate justo lo que el Barça está teniendo como virtud el Madrid lo está teniendo como defectos de la temporada que es que no está siendo seguro atrás en casi cualquier tiro o sea contra Osasuna es un gol ahí imparable pero al final es casi como un tiro un gol pero que revisando los partidos por ejemplo estaba mirando ahora desde que se lesiona o sea Benzema se lesiona con 0-0 contra el Celtic a la media hora de juego y el Madrid acaba ganando 0-3 con un par de golazos con buen fútbol al Mallorca le mete 4-1 en el Bernabéu al Leipzig 2-0 que ese sí que ha sido un poco más engañoso y que está en el Atleti acaba sufriendo pero la primera parte también la sensación de superioridad 1-2 contra Osasuna es 1-1 pero con un penalti al larguero con muchas más ocasiones que Osasuna lo del Shakhtar fue de 7-1 o sea sí que es verdad que no está tan fiable pero que en esta racha de partidos que parece que que le va costando un poco más el partido del Shakhtar del otro día por ejemplo lo dijo Kroos que era de 7-1 y es uno de los partidos más divertidos que se han visto en el Bernabéu en bastante tiempo unos días antes contra Osasuna para mucha gente cortegana la mejor media hora de la temporada del Madrid y en mucho tiempo es verdad yo creo yo creo que sí porque además se vio incluyendo un Benzema espectacular del que se decía que no estaba también es verdad que el Shakhtar llegaba tarde a todos los duelos eso es verdad y que el rival sí pero mira por ejemplo un argumento que le escuché a Paco en la radio que el Madrid hasta hace nada o incluso este mismo año igual ha tenido un tramo así que el Madrid te juega cualquier partido contra un equipo de mitad de tabla para abajo y parece que no sabe jugar al fútbol lo gana porque es el Real Madrid y lo gana con la camiseta un gol dos goles y fuera ese nivel de brillantez de velocidad en estático aprovechando también las contras cuando robaba es muy difícil de ver os pregunto para el fin de semana quién debería sacar a Ancelotti en el equipo creo que hay dos dudas una es de un central el resto está claro pero si están si Courtois llega y si están todos sanos cuál sería vuestro equipo en el Madrid si entran Valverde y Rodrigo se tiene que caer un centrocampista ¿lo tenéis claro o no? o sea es Courtois seguro si está Carvajal Militao y luego es o Rüdiger o Alaba y Mendy o pasar Alaba al lateral y que se peleen Rüdiger y Mendy y Alaba por un puesto Chouameni Kroos Modric en teoría ese es el equipo titular Vinicius Valverde Benzema pero ahí se está cayendo Rodrigo y estamos dejando fuera a Rüdiger Yo yo apostaría por lo que decía antes por Rüdiger porque creo que sin excesiva continuidad ha ofrecido buenas señales o sea no ha sido mal comienzo y creo que está en ese momento de darle un poco más de pista y por cómo llega al Barça con las dudas en defensa por tratarse del Bernabéu si fuese Ancelotti pondría una alineación ofensiva con Alaba en el lateral vale o sea es un Barça que se ¿y Rüdiger Militao? sí vale es verdad que Rafinha es un puñal se supone que va a jugar Rafinha y que Alaba ahí tendría que aplicarse pero con buenas vigilancias y demás y por todo esto que comento creo que en el Bernabéu que tiene que dar un paso al frente del Real Madrid y a mí me gustaría ver esa alineación y arriba que es el otro puesto que puede bailar con todo lo que está generando fe de arriba y con todo con toda la banda que te ocupa que está presente en todas las alturas que es igual de decisivo o sea que no se cansa del minuto 1 al 90 etcétera etcétera voy a decir como se decía en Gran Hermano cuando nominaban al que sabían que no iban a expulsar que salían ahí te nomino porque sé que no te van a votar los demás ¿no? voy a yo sacrificaría a Rodrigo a este canal ya solo le hace falta hablar de la isla de las tentaciones y ya estaríamos en el mainstream en eso no he caído yo en eso no he caído yo pero Gran Hermano sí que me vi unas ediciones hace años o sea que y tengo ese recuerdo maldita la gracia que le haría a Rodrigo pero creo que es una bala de oro o sea tú nominas a Rodrigo Cortegana yo no pondría a Rodrigo porque creo que puede decidir el partido en la segunda parte no lo sacaría bueno depende de cómo vaya lógicamente pero o sea sería una suplencia muy titular digamos es decir en cuanto que empiece la segunda parte ponerlo a calentar y enseguida sacarlo pues yo que sé el que esté más flojo del centro del campo en el 60 fuera Rodrigo arriba y que baje Fede Valverde Mónica y Barbero ¿qué haríais vosotros? a ver yo desde luego pondría a Rudiger a mí me encanta por Alaba o con Alaba no con pondría o sea yo sacrificaría yo no podría Mendy fuera Mendy del lateral vale entonces sería Carvajal Militao Rudiger Alaba vale y luego con Rodrigo me fastidia porque es una de las situaciones del fútbol que más injustas me parece va a nominar a Rodrigo marchante también claro o sea es que siempre me ha parecido injusto estos jugadores que entran y resuelven partidos entrando en el segundo tiempo pero que nunca se acaban ganando la posición porque claro es que pues Valverde es verdad que está muy bien y que y que está y que lleva mucho tiempo creciendo y que encima ha encontrado el disparo a puerta y demás pero claro dices bueno y entonces ¿de qué sirve responder cuando sale ese segundo tiempo si nunca te va a servir para ser titular dicho esto que yo mismo asumo que es injusto entiendo que que Valverde tiene que ser titular y si sacrificaría a Rodrigo pero con la certeza de que va a entrar en el segundo tiempo Barbero Rodrigo Rodrigo creo que Valverde pues es un minuto 1 minuto 90 y Rodrigo puede ser un minuto 50 60 minuto 90 y atrás yo yo dejaría fuera a Rudiger me parece que que de momento mientras no se demuestre lo contrario Militao, Alaba y Mendy son los que se han ganado el puesto en este Real Madrid mientras no se demuestre lo contrario que la temporada es muy larga volvemos a lo de siempre o sea la defensa campeona de Europa que es en lo que muchas veces cogió y también te digo una cosa después de los antecedentes entiendo que Ancelotti en este partido intentará ser lo menos intervencionista posible porque si yo no me equivoco el 0-4 de la pasada temporada es el famoso día de Madrid de delantero falso falso 9 fíjate que le dan pocos ataques de entrenador a Ancelotti pero incluso el mejor entrenador como le dio uno y le salió terrible pues entiendo que esta vez intentará aportar la mayor lógica posible y dejar o sea ser lo menos protagonista posible desde el banquillo porque no estaba Benzema bueno pero yo creo que en aquel Madrid había otras alternativas que no fueran Madrid de 9 sí sí o sea de hecho yo creo que la peor posible era esa claro perdiste al 9 y perdiste el centro del campo porque no tenías a tu mejor futbolista ahí bueno por lo menos si hubiera tirado de alguno de los delanteros que había con los que menos contaba a lo mejor hubiera perdido al 9 pero no hubiera encima debilitado su Jovic ¿no? mejor que que Madrid pues yo no recuerdo muy bien en aquel momento lesionados y tal pero tenía Jovic tenía Mariano tenía futbolista sabía otra cosa es que te gusten más o menos bueno yo creo que como le salió mal yo no recuerdo exactamente tampoco puedes poner Asensio y sacar dos bandas no sé si la verdad que fue rarísimo una cosa que habéis dicho antes no sé si ha sido Alberto o Mónica que hay hay una cantinera con Rodrigo que ya la hubo con Vinicius sobre la sobre la segunda las partes lo digo porque se lo he leído también a algún madridista por Twitter que dice es que cuando inicia o sea Rodrigo y lo me he metido para verlo en concreto para no decirlo al tuntún Shakhtar titular un gol y una asistencia el otro día contra el Betis titular un gol clave para la victoria contra el Mallorca titular gol y asistencia contra el Atlético de Madrid un gol también contra el Getafe uno de los mejores le anularon un gol o sea que quiero decir que no cale un poco esa idea de que Rodrigo lo que pasa que es que contra Fede hoy casi no se puede competir o sea porque es un aportando tanto aportando tanto en todo el campo es que cada vez genera más en ataque o sea no es esto que digas es un recurso es que el tío ya de tantos partidos que está jugando ahí se está volviendo un recurso para abrir desde banda abrir espacios y luego tantos tiros tantos tiros que rebotan que se quedan por el área o sea es un generador de peligro también continuo pues yo voy a decir una fumada que llevo pensando ya desde viendo el nivel de estos dos yo si fuera yo si fuera Ancelotti quitaba a Modric yo sé que esto es un sacrilegio sé que el madridismo me va a ser a echar encima yo quitaba a Modric o a Kroos pero lo que creo que haría Ancelotti para o sea vamos a ver quiénes son los dos futbolistas yo lo pienso de esta manera quiénes son los dos futbolistas más en forma del Madrid ahora mismo Rodrigo y Valverde bueno pues los dos futbolistas más en forma tienen que estar en el equipo entonces vamos a ver a quién sacrificamos yo sé que yo no pienso igual que Ancelotti que dirá una cosa galones y los campeones duro pasan estos y ya está o sea en algún momento habrá que romper el techo de cristal esto va a tener que pasar si es por galones tienes otra opción que es quitar a Chouameni y meter a Kroos es que ahí te iba a ir es que ahí te iba a ir es que en mi cabeza eso es menos meritocrático porque luego le va a pasar a Madrid otra cosa que va a necesitar un tío que corra por tres y ese es Chouameni ya no pueden ser ni Madrid ni Kroos pero en la cabeza de galones más mérito de Ancelotti puede estar pongo a Kroos y a Modric con Valverde y me fumo a Chouameni y juega Kroos de 5 que lo ha puesto alguna vez yo creo que ahí le faltan piernas aunque las dé Valverde pero eso es intervenir eso es intervenir y que Ancelotti no va a querer intervenir es ataque de entrenador estoy contigo Barbero pero en mi equipo de la manera que sea yo colocaría a Valverde y a Rodrigo porque son los dos que están más en forma ahora mismo una lectura sobre el Atlético el Atlético es un desastre pero un auténtico desastre duele verlo sobre el campo pero luego una vez terminados los partidos hoy miras la clasificación y resulta que está cuarto a seis puntos bueno una distancia más o menos racional con un clásico por delante y que ha jugado y que ha jugado unos cuantos o sea su calendario ha sido complicado que el Atlético ha ido al Pizcuán ha ido a Mestalla ha ido al Reale ha recibido al Madrid ha recibido al Villarreal el calendario ha sido complicado bueno pues tiene esa lectura lo que pasa es que también venimos de la temporada pasada en la que casi perdía más puntos con los de abajo que con los de arriba pero si cierran los puntos con los de abajo bueno no sé hasta dónde le puede dar pero se puede meter ahí ahora ahora va el Atlético de Madrid Barbero para nada indica que vaya a pelear con un Madrid o con un Barça porque es que sí o sea parece parece que es verdad que parece que están en otro nivel de hecho tú ves el partido del Metropolitano entre el Atlético y el Madrid y dices hay una distancia tan grande que es imposible que este equipo le pueda pelear la liga al otro porque es que el Madrid ganó al tran tran sobrado sin Benzema o sea no no eran dos equipos al mismo nivel esa es la realidad pero el Atlético de Madrid está cuarto jugando mal teniendo cuenta que este Atlético de Madrid tan pésimo ha sido mejor que el Sevilla en el Pijuán que el Valencia en Mestalla y que la Real en el Real de Arena o sea que los demás outsiders tampoco están para tirar cohetes se van a quitar muchos puntos entre ellos está el Betis o sea al final ahí va a haber una pelea del tercer al séptimo octavo puesto yo creo en la que están metidos unos cuantos que se van a ir quitando puntos de hecho se habla mucho del Madrid-Barça que es el partidazo de la jornada sábado el domingo perdón a las cuatro y cuarto en el Bernabéu que es el gran partido el que decide liderato pero es que hay un primero contra segundo pero hay un tercero contra cuarto que es el Atlético contra el Atlético de Madrid esa es una forma de venderlo lo de tercero contra cuarto otra es que el sábado el sábado no el domingo el sábado 72 horas después de haberte jugado la vida en la Champions tal y como le pasa al Barcelona el Atlético de Madrid va a tener que parar a los Williams por lo físico ahí les espero yo hay lloros dentro del club por esto Barbero ¿por qué? ¿por lo del sábado? por tener que jugar el sábado en el domingo el club otra cosa es el vestuario el club vendió su alma al diablo hace mucho tiempo en este sentido o sea millones de la tele y como si tenemos que jugar de madrugada no no es que es así bueno un abrazo para todos otro un abrazo chao chao